Hola, en esta ocasión les voy a mostrar unas ideas para la recámara, unas ideas bien bonitas, vamos a ver cuál es la que más te guste, vamos, si a ti te gusta el rosa como yo, vas a agarrar así como ideas porque hay unas que les ponen unas cositas rosas, hay otras de otros colores, vamos a ver qué vemos, qué nos gusta, hay aquí esa sillón, silla sillón que es, se ve que está riquísimo irse a sentar ahí, vean, a un lado de la cama, no tiene buró, no tiene respaldo, pero qué bonito se ve, a ver, aquí con ositos, también es un lugar bien pequeñito, vean, sillón y cama, ay, aquí sí tiene buró y respaldo, vean, ay, esta es la que les digo, así como con un chicle, vean, eso es buró que es, cojín, una mesita, qué será eso, en esas mesitas tienes que poner lo más importante que ocupes cuando te vas a dormir, yo la tengo llena de cosas, yo no sé cómo, hay gente que casi no tiene nada, yo ocupo esto, ocupo lo otro, a la hora de ir a dormir, a ver, este miren, también como muy minimalista, floricitas, vela, muy en tonos claros, como con plantita, qué tal, les gusta, muy sencillo, pero bonito, vean, todo bien combinado, ositos, la cama pegada a la pared, blanco y negro, miren los espejos, letrero, ay, estos son lo máximo, porque bueno, hay guardas, cosas, siempre, este, cuando traen cajones, pues les puedes poner, muchas cosas, no creen, y aquí, y, con la gatita, Mari, como que es fan, qué tal, ay, qué bonita, rosa con blanco, las rayas, pero acostadas, unas plantitas, ay, qué bonito, casi nada de cosas, pero qué bonito se ve, tampoco tiene buro, a ver, quien se vaya a acostar aquí, ¿a poco no ocupa, ponerte una cremita, o bueno, no te la pones en la cama, a lo mejor te la ponen otra, pero en el baño, igual, yo no sé, pero yo sí ocupo un, un buro, y miren qué bonito se ve, pero no tiene nada de eso, y el piso, qué bonito, blanco, este nada más es un tapete, lo demás es piso, aquí así hay más cositas, es que siempre tiene sus cosas favoritas, un portarretrato, unos libros favoritos, este, alguna cosita, no sé, que, que te guste, ay, aquí está el escritorio, vean, padrísimo, seis cajones, para ponerle tus, tus cosas más preciadas, más bonitas, tus libretas favoritas, ay, me encantan los cuadros, que luego tengo unas frases padrísimas, blanco, negro, y un toquecito de rosa, miren qué bello, el tapete fucsia, miren qué bonito, este es el puro espejo, es el closet, será, ay, las pestañas, el corazón, unicornio, ay, qué bonitos los cuadros, miren, aquí está bien padre, buró, la cama, y aquí, todo esto de escritorio, padrísimo, miren el escritorio, bien grande, qué pero le ponen a esta recámara, está padrísimo, aquí, bueno, guardas lo que, para que no caiga tantas cosas aquí, pues lo guardas en los cajones, miren, tres cajones en el buró, perfecto, antes de todo, fe, después de todo, gratitud, ay, qué bonitas frases, miren la cama, con rodapié, y todo, qué tal, esta es la misma, pero con diferente, sábana, cobija, qué tal, oigan, pero esto, cómo es, es el respaldo, y está más grande que la cama, o, cómo está, ay, con lucecitas, qué tal, qué tal, una toda rosa, qué precioso, qué precioso,